Hola que tal, te veo ansiosa con indirectas de que conmigo quisieras regresar, regresar Pues yo ni loco, ni aunque tú fueras la última Coca-Cola del desierto, volvería otra vez, otra vez Porque volver sería lo peor del mundo que pudiera yo hacer, no voy a volver De como estés y con quien estés, eso es algo que a mí que diablos me importa ya Y no hace falta adivinar, pues una buena relación no se te ha sabido dar Por eso sigue tu camino, y si sabes contar, pues ya no cuentes conmigo Pues yo ni loco, ni aunque tú fueras la última Coca-Cola del desierto, volvería otra Otra vez, otra vez, porque volver sería lo peor del mundo que pudiera yo hacer, no voy A volver, que como estés y con quien estés, eso es algo que a mí que diablos me importa Y no hace falta adivinar, pues una buena relación no se te ha sabido dar Por eso sigue tu camino, y si sabes contar, pues ya no cuentes conmigo Que ni aunque ocurra la tercera guerra mundial, y solo tú y yo quedemos vivos No volvería contigo, jamás volvería contigo Jeje, mi loco